Salud Mebizel Salud Mebizel desde Aizka Lope de U, de U Salud Mebizel Aquí está, en vivo Nuestro hermano no era y Ramón Añazco se para que a mí me la se voló a la cabellín se llave hoy a tú no se mora y tú hoy cobañe en mí de que vuelve a ganar a mozar a mí que para que a mí ya fuí saca de la juja a mí, a digo pena de que cobre a dice que va a tajar ella molesta vez que a mamá por los cielos vinicen para que se desapez y por mora fue a de más de pañé que nunca te se vea jamás no mueve y los sabores bajo mi interés o a 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